Central FM Equilibrio Emoción en Movimiento Central Automotriz Con Héctor Ocampo Y estoy con mi querido Héctor Ocampo El primo para hablar de coches Que es lo que nos gusta Y mi querido primo, ¿cómo estás? ¿Cómo empiezas la semana? ¿Qué tal mi querido Pedro? Pues bien, contento con el gusto de siempre saludándolos Con mucha información relativa Con el mundo de los autos Ya sabes que en el mundo suceden muchas cosas Y a veces en México no tanto Hay un tema interesante Fíjate que a partir de la marcha que hubo La semana pasada con el tema De las emisiones contaminantes Los gases de efecto invernadero a nivel mundial En Alemania hubo alrededor de 100 mil personas marchando Eso le hizo tomar decisiones Al gobierno alemán Y hablar de lo que va a suceder en los siguientes años Para tratar de mitigar Los gases de efecto invernadero Por lo menos en ese país Alemania es la economía más importante Europa Es la sexta en la cantidad de emisiones De efectos de gases Perdón, de efecto invernadero Y está haciendo Colabora más o menos con el 2.1% De las emisiones mundiales Van a destinar Checa nomás que interesante Cuando se habla de trabajar En los siguientes años En pro de esto Van a destinar 60 mil millones de dólares Para ayudar a incentivar Por un lado Los vehículos eléctricos Que es como de los puntos más importantes No hablaron De matar por completo Los motores de combustión interna Que por ejemplo en Suecia Ya se han proclamado en ese sentido En Alemania no tanto Sin embargo Lo que sí Es que están pensando En poner algunas multas O impuestos Por emisiones de CO2 Por cantidad De toneladas de CO2 Que emitan los autos Van a empezar En el 20-21 Multando los vehículos Que emitan Me imagino No hablaron mucho del detalle Pero yo me imagino Que dependiendo Del consumo de combustible Y la cantidad de CO2 Que emite el vehículo En el Al año Van a calcular Más o menos Cuántas son las toneladas De CO2 Que emite ese vehículo Al año Y lo van a ir multando Con 10 euros Por cada tonelada Más o menos Y en el 2025 Van a llegar a 35 euros Por tonelada Lo cual Me parece Finalmente una solución Que poco a poco Va a ir incentivando A que Primero Las marcas Desarrollen más vehículos Eléctricos Que sabemos que están En pro de ello Y también que las personas Dejen de comprar Quizás los motores de combustión Al tener un costo adicional Por tener un vehículo Que contamina O que emite Gases tal cual En el momento En el que se está usando ¿Cómo lo ves mi querido Pedro? Es que vamos para allá Fíjate que Yo creo que hay países Que van a marcar la pauta Sin duda Alemania Que ha marcado pauta En la industria automotriz Ahora va a marcar pauta En la energía Para la industria automotriz Y esto Creo que se ve claramente ¿Te acuerdas que me decías La semana pasada Que te iban a mandar Un Audi Que ibas a hacer La prueba con el coche La hiciste Incluso ya lo estamos Difundiendo en redes Y resulta que ya son vehículos Que con una carga Con un cargador adecuado Ya puedes rellenar la pila De cero a cien En media hora Esto Eso sí es un avance Eso es un avance fundamental Porque entonces El día de mañana Veremos este tipo De distribuciones de energía En todas las ciudades En todos lados Como se ha hecho En cadena de producción Todo lo que tiene que ver Con la industria automotriz Y yo pienso que esto Va a marcar Cambios cualitativos Fundamentales Para la economía del mundo Esto va a cambiar completamente Totalmente Nada más que Vamos un poco tarde O sea nos falta ¿A México? Sí No hombre México está pero Mira te voy a dar Estamos En dos bocas En dos bocas Fíjate nada más O sea Alemania Tiene la meta De en el 2038 Ya acabar De usar el carbón Para la generación De energía Suena un poco lejos Pero es inmediato Y por ejemplo En 2018 A nivel mundial Se matricularon Por primera vez Más de 2 millones De autos eléctricos Esto representa Apenas Checa nada más El 2.4% De vehículos eléctricos A nivel mundial O sea todavía falta Mucho trabajo Mucho Y en México No fueron más De 2.200 autos No eléctricos De características Híbridos Plurin hybrids O eléctricos De eléctricos Se han vendido 15 Entonces Falta mucho trabajo De parte del gobierno Para incentivar esto E incluso De los pequeños Contratiempos Por así decirlo Que tuvimos Justo con la prueba Del Audi e-tron Es que No todos los cargadores Que se encuentran En la red pública Que existe En nuestro país O cerca De la Ciudad de México Funcionan Con alta capacidad De carga Con corriente directa Que es cuando son De alta velocidad Y tienes Entre 50 Y 150 kilowatts Hora de recarga De rapidez Es decir De cuánta energía Le puede entrar al coche Entonces Falta mucho trabajo Pero pues Tenemos que Pues hablar del tema Para que las autoridades También se pongan Un poco a las pilas Y entiendan La necesidad de incentivar A través de Estímulos fiscales O incluso estacionamientos Con buenos cargadores Yo traté de cargar Por ejemplo En la Condesa El vehículo Y no servía el cargador Entonces Necesitamos como Ese tipo de cosas Para que se vaya Pues creando un poco Más de conciencia Y poco a poco Inmigrando estos vehículos Por supuesto que sí Para allá vamos Y quiero sugerirle A los jóvenes En estas empresas Unicorn Que se están empezando A promover en el siglo XXI Las empresas del siglo XXI Que se dedican a esto A la distribución Fíjense qué negociazo Instalación De cargadores rápidos En las ciudades Bajo principios De concesión Que Digo Tendrían que explicarle A Claudia Sheinman Que ya es una bronca espantosa Y que seguramente Les daría la concesión Sin reprimirlos Porque ella no reprime Entonces Por ahí se podría ir Y quien se dedique A la recarga De energía eléctrica Para vehículos El que pega primero Ese va a dar un trancaso Vamos a poner un negrosito No estaría mal ¿Verdad? Órale primo ¿Te apuntas? Cómo no Aquí Alex Reyes También ya está puesto Y también la lucera Aquí todos le vamos a entrar Ya se hizo Ya se hizo la polla Eléctrica Gracias primo Estás poniendo el dedo En la llaga Yo creo que es fundamental Lo que está haciendo Alemania Y de ahí La cadena Suecia Dinamarca Holanda Holanda Por supuesto Sí En fin Islandia Todos los países Que Digamos De la parte de la cuenca Del 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 Báltico Y Japón Hong Kong Por ese lado Yo creo que por ahí Va a empezar a derivar Y luego Estados Unidos por supuesto Canadá etcétera Y Pues el caso nuestro Yo creo que tenemos que Acelerar el paso Desde la óptica Al sector privado Nada más con decirle Ir cuchilando al gobierno Para que vaya dando los permisos Yo creo que con eso Podemos sacar esto adelante Gracias como siempre Querido primo Un gusto como siempre Pedro Es un negocio Gracias Muchas gracias Vamos Es un negociazo Es recarga Además fíjense que todo va a cambiar Esto es algo que es muy difícil de expresar Pero lo voy a tratar de hacer así Hoy vamos a pensar Que el mundo Para que se mueva todo Con combustión interna Gasta Diez unidades De lo que ustedes quieran Al día Se gasta Diez X En Moverse Por todo el mundo En el momento en que esto cambie De combustión interna De gasolina De gasolina Con todo el proceso A electricidad Lo que se gaste Diez para mover el mundo Se va a gastar uno Entonces Ese diferencial de nueve Se va a hacer Que se reacomode Toda la economía Y entonces ¿Qué vamos a empezar a ver En el futuro? Vamos a empezar a ver Una cadena De precios más bajos O sea, vamos a ver Una deflación Y para enfrentar Un proceso deflacionario Todo se va a tener Que recomponer Vienen momentos Interesantísimos Para la economía Que no se habían vivido En términos de número Tan dramáticos Como los que vamos a ver Próximamente Va a estar interesante No se vayan Esta película Siga adelante ¡Gracias!